este artículo yo lo estaba leyendo y analizando y decidí compartirlo con todos ustedes voy a compartir con ustedes varios infográficos el análisis mío de esta noticia o este artículo que fue publicado hoy mismo por la mañana y dije no tengo que compartir este artículo con toda mi gente para esas personas que están optimistas con cardano y como les dije voy a compartir con ustedes varios infográficos una fotografía que encontré bien bien peculiar una herramienta que voy a compartir con ustedes también y obviamente una tabla de excel en el cual podemos ver cuánto dinero se necesita para que cardano alcance un precio de 58 dólares por cada ADA esto es muy importante mantenernos leyendo mi gente y les voy a resumir lo que dice esta noticia esta noticia lo que dice es lo siguiente el futuro de cardano parece ser brillante con el panorama de un aumento en el comercio y el valor de las monedas a medida que las inversiones en sus monedas se vuelven más comunes se prevé que su volatilidad genere abundantes ganancias finder un sitio web de comparación y una aplicación de dinero analizó el tema de cardano y su precio potencial en una encuesta de panel más reciente los expertos entrevistados el precio de cardano alcanzaría los 58 dólares para el 2030 se espera que la moneda evaluada por pares y habilitada por contratos inteligentes finalice el año en 2 dólares con 72 centavos según el consorcio su precio podría ir en esa dirección tan pronto como los inversionistas ganen impulso y la tendencia bajista actual brinda una oportunidad de compra este infográfico es bien bien importante mi gente porque porque nos dice que el ecosistema de cardano está ganando terreno a medida de que este primer intercambio de cifrado descentralizado mejor conocido como un dex que es este de aquí que es el de sonday swap es el primero que fue creado en el ecosistema de cardano como podemos ver aquí ya tiene un valor total bloqueado de 193.83 millones y el crecimiento ha sido exponencial esto nos da más o menos un panorama de el crecimiento del ecosistema de cardano solamente en este dex ok para llamarlo así y el último en los últimos en los últimos meses la cadena de bloques de cardano aparentemente está experimentando este alto crecimiento básicamente en el en el volumen de transacciones según nos está enseñando este infográfico solamente si utilizamos esta gráfica que es como les mencioné el valor total bloqueado específicamente en este dex llamado sunday swap wow familia de veras que cardano está bajo precio esto es simplemente la comparativa entre cardano y ethereum el volumen y los cargos ok miren esto mi gente cardano en un día obtuvo 6.5 billones de dólares en transacciones ok y como podemos ver aquí se hay el volumen tuvo un volumen mayor que el de tirión que el de tirión registro 5.8 billones de dólares en transacciones en un día en particular ok y este fue el cobro de los cargos de el network de ethereum por hacer esas transacciones en su network que fue de 38.6 millones de dólares mientras que cardano por procesar un volumen más alto en dólares solamente cobró encargos 76 mil 500 dólares mi gente que es más económico 568 veces más que el tirión mi gente cardano está bajo precio de veras que si mi gente que ustedes opinan de este infográfico de veras que yo lo veo súper interesante aunque tenemos que esperar de que el tirión haga la transición de proof of work a proof of stake o wow mi gente miren la fotografía que encontré en la cuenta de charles hoskinson él es el fundador y creador de cardano pero antes de eso él trabajaba junto con vitalis buterin cuando estaban formando y creando a el tirión tuvieron conflictos y se separaron por esa razón es que ahora tenemos a cardano miren esto este personaje fue a una conferencia de ethereum esta conferencia hoy es el último día esa conferencia y es en denver y este personaje tuvo los testículos de ir a esta conferencia de ethereum ahora le pregunto cuál es el motivo de el fundador de cardano de ir a una conferencia de ethereum mi gente déjeme saber lo que usted piensa de cuál es la razón por la cual charles hoskinson fue a esta conferencia de ethereum en la área de los comentarios déjeme saber su opinión su pensar de cuál es la razón el motivo de que charles hoskinson atendió a esta conferencia de ethereum yo vi esta foto rápidamente y la quise compartir con todos ustedes estos dos personajes en un mismo lugar y no están tan lejos el uno del otro ok familia esta es la herramienta de este vídeo que quiero compartir con todos ustedes la pueden localizar como market cap off puntocom miren qué sencillo es de utilizar usted pone aquí el protocolo que usted quiera hacer la comparativa en este caso vamos a utilizar a cardano versus ethereum miren esto se auto genera rápidamente un posible precio futuro ok de 9 dólares con 80 centavos cómo puede suceder esto bien sencillo esto simplemente lo que significa es que cardano su market cap actual que es de 29.8 billones de dólares tiene que multiplicarse 10.54 veces para que alcance el market cap de ethereum que es hoy día de 314 billones de dólares y puede utilizar otros otros protocolos vamos a quitar aquí entonces a cardano y vamos a poner solana la solana míralo aquí boom so si solana alcanza el mismo market cap de ethereum tendría un precio futuro de 979 dólares miente esta herramienta está buenísima y como les dije la pueden localizar como market cap off puntocom si usted tiene una herramienta que desea compartir con todos nosotros mi gente deje no saber esa herramienta en la área de los comentarios escriba el website en la área de los comentarios para todos nosotros encontrarla y obviamente utilizarla mi gente ya saben lo pueden localizar como market cap off puntocom ok mi gente llegó a la parte que más nos fascina a todos nosotros que es la área de los números miente el artículo decía que para el 20 30 cardano iba a alcanzar un precio futuro de 58 dólares esta es la actualidad de cardano precio actual de 93 centavos monedas disponibles 32 billones de monedas el market cap entonces de 29.8 billones de dólares a mí siempre me gusta agregar el suministro máximo para yo mantenerme conservador haciendo la multiplicación del precio actual por suministro máximo nos da un market cap de 41.8 billones de dólares ok mire esto ponemos aquí los 58 dólares como decía el artículo de un precio futuro posible para el 2030 y esto equivale que si cardano alcanza los 58 dólares su market cap va a ser de 1.8 trillones de dólares utilizando las monedas disponibles esto lo que quiere decir es que para que este market cap se alcance tiene que ser invertido esta cantidad de dinero que es de mil 830 billones de dólares que equivale que este market cap actual se va a multiplicar 62.37 veces ok y la área conservadora como siempre es de utilizando el suministro máximo de 45 billones de monedas y para que alcance este market cap tiene que ser invertido 2.5 trillones de dólares y para esas personas que les gusta el método largo sería entonces de 2 mil 568 billones de dólares que tienen que ser invertido y de esa manera es que este market cap se va a multiplicar 62.37 veces mire debe saber su opinión en la era de los comentarios que ustedes piensan de que cardano puede alcanzar un precio futuro de 58 dólares yo opino que si puede ser puede ser de que cardano alcance un precio de 58 dólares porque en la actualidad son más veloces son más económicos en la en la área de las transacciones y están ofreciendo en la área de códigos más lenguajes que en ethereum y eso se trata el protocolo que puede ofrecer más lenguajes de códigos ahí es que van a venir los desarrolladores a crear otros protocolos encima de estos protocolos de mesa por su opinión en la área de los comentarios mente los quiero mucho ya saben mi gente nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y pips i